En torno a un robo millonario ocurrido en esta ciudad, en el que se mezcla a un adolescente de 12 años de edad que presuntamente habría abierto la caja fuerte de su residencia y entregado aproximadamente 70 mil dólares a personas no identificadas que supuestamente lo engañaron. El general Olivense Minaya, director regional nordeste de la Policía Nacional, se limitó a asegurar que se están llevando a cabo investigaciones del lugar. Mira, el caso está investigándose, el Departamento de Investigación de Criminales, el DICRIM, está haciendo la expecticia. Yo no puedo arrojar más datos porque podía interpecer la investigación, pero desde que se hizo la denuncia, todos los miembros del DICRIM están trabajando el caso encabezado por su encargado. Sobre este caso se desconoce la versión oficial, ya que los afectados han manejado el caso de forma discreta. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.